El estilo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no deja indiferente a nadie. ¿Dónde está Moreno? Un príncipe usted al lado de los italianos. Príncipe. Algunos se encantan con su espontaneidad, pero otros creen que su estilo informal no es el más adecuado para la imagen presidencial. Pero su estilo ha cautivado a muchos de los artistas más importantes de la Argentina. Ella apoya bastante a los derechos humanos, apoya bastante al arte y tiene una visión social que me parece bien. Hace pocos días el actor Ricardo Dorín cuestionó a la mandataria y dijo que quisiera que alguien le explicara el crecimiento del patrimonio de los Kirchner. La presidenta le envió una carta por Facebook y Twitter de cinco páginas. Daniela admitió que lo sacaron de contexto y dijo que le gustaría charlar en privado con la jefa de Estado. La semana pasada Diego Armando Maradona se reunió con la presidenta durante su gira por los Emiratos Árabes Unidos, elogió al gobierno y se declaró cristinista. La presidenta Cristina Fernández no da conferencias de prensa ni entrevistas. Prefiere elegir ella el momento, el lugar y el tono de sus mensajes y así poder controlar la comunicación. Yo creo que tiene que ver con una elección de la talla del estadista que es Cristina, que tiene como distintos niveles de análisis. Si está en el G20 y si tiene que interpelar al mundo y hablar del anarcocapitalismo lo va a hacer con las palabras que tenga que usarlo. Si está en una situación más de coyuntura coloquial donde tiene que bajar su lenguaje para que la comprensión sea popular, ella también apela a esos recursos. En la calle el estilo presidencial, independientemente de la afiliación política, produce controversia. Y el perfil de la presidenta me parece correcto. Para mí comunicarse por Twitter para un presidente no es buena manera de comunicar, son 140 caracteres, es corto. Eso demuestra también la personalidad y la forma en que es ella y es una, digamos, que cada uno después formará su opinión, si le gusta o no, la forma que tiene de expresarse. Algunos analistas dicen que el estilo de la mandataria que a su manera trata de ser más cercana a la gente es un intento por emular a su fallecido esposo Néstor Kirchner, famoso por salirse del protocolo y los formalismos. José Manuel Rodríguez, CNN, Buenos Aires.